Es el caso del señor Mauro Lozano González de 53 años de edad, quien hace 3 años fue amputado su pierna derecha luego de infectarse por una herida que tuvo y por ser diabético, pero desde que lo operaron todavía sigue infectado la pierna que fue amputada y ahora él necesita ayuda de personas solidarias y autoridades como empresas que sumen para recibir un tratamiento especializado y que su herida sea revisada para no empeorarse con su salud El humilde paciente relató que sigue saliendo postema de su herida y vive con dolores insoportables Pide a las personas de buen corazón en brindar ayuda en su vivienda de un familiar donde actualmente está Circunvalación Cumbasa 1270 en el distrito de Morales Paolo López Vélez Moro, activista social, llegó hasta su domicilio para brindar apoyo de víveres y conocer el caso para que pueda gestionar ayuda y que el paciente sea tratado a tiempo para poder evitar complicaciones La enfermedad que a veces no me controlaba de repente no y llegué hasta la amputación se me infectó la pierna bastante y ya tenía que cortarme, aunque yo no quise pero se me subió la infección demasiado ya por eso sí el problema es que me amputaron las piernas Por ejemplo, de la amputación que yo tengo, hasta ahorita no se ha cerrado la cicatriz sigue saliendo materia, se queda en pierna hace tres años que me han amputado la pierna y parece que me han hecho un mal corte Se infecta la pierna acá, acá tengo una herida y aquí sale materia de acá, cuando respimo así, miren, miren así, sale materia y eso es lo que no sé que sea el problema siempre es casi tres años ¿Pero tienes alguna dolencia? Si hay momentos que me duele, me duele la pierna, me hace llorar a veces, es una infección a veces, ¿no? ¿No te vas a tratar? Si, me fui, al hospital, pero ahí todos me ven, me quieren cortar más la pierna Cuando me fui, me quisieron cortarme otra vez acá y me quieren cortar para que... se sane, me dicen, sí, así me dijeron por eso es que no quería el hospital, porque... ¿Usted no quieres que te corten? No, ya no queda, pero... yo quisiera más bien salir y ponerme algo, algún... una vez sanando esto para hacer ya trabajar, pues... no pienso estar ahí todo el tiempo ¿Qué tipo de ayuda necesitarías? No, quisiera que me lo vean, me dijeron, ¿no? ¿Por qué? Mi infección, ¿por qué está así? ¿A qué se debe? Sí. Y además también, mis brazos también tienen un dolor, reumatismo, aguda, ¿qué se debe? ¡Taito me duele! 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 ¿Qué será? No espero, no espero, no espero. ¿Usted, este... ¿Con quién vives acá? Yo vivo acá con mi hermano. ¿Cualquier ayuda donde le pueden hacer ayudar? Acá, acá en la casa. ¿Cuál es la edición? ¿Circulación? ¿Cumbasa? ¿12-70? Sí, con el señor Mauro ya habíamos tenido comunicación ya casi una semana. Me pidió que lo apoye, ¿no? Él, en las condiciones que se encuentra, no puede trabajar, ¿no? Vive en este hogar que es de un familiar, pero igual él no tiene cómo solventar sus gastos, ¿no? De comida, por eso hemos traído estos víveres para él. Y quiero pedirle a algún médico solidario de alguna clínica que de repente pudiera venir a ver al señor Mauro, porque sabemos que él está... Le está saliendo materia de la herida, de la pierna que tiene y también su brazo que no lo puede mover bien. Entonces, él no tiene los recursos como para ir a una clínica y entonces pediría a los empresarios o alguna clínica o algún... Alguna autoridad que quisiera venir a apoyar a don Mauro que de verdad necesita el apoyo, ¿no? Por eso estamos haciéndonos presente ahora acá en su casa, ¿no? No. 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 No.